Nosotros en cambio en el Ecuador vamos afinando cada vez más justamente cuidando y precautelando su salud, que eso es la misión que tienen las autoridades. Voy a conversar en pantalla dividida con Safrina Grunauer, es la supervisora de la Agencia de Control del Municipio Metropolitano de Quito. Estefanía, buenos días, gracias por su trabajo siempre, lo hemos visto en acción, haciendo el control respectivo. Y ahora tenemos una nueva normativa que es el uso obligatorio de las mascarillas en todos los espacios públicos. Cuéntenos cómo está esto, cómo se implementa esta medida y para que entienda bien la población, qué tipo de multas y cómo se va a multar. Adelante. Bueno, buenos días con todos, muchísimas gracias. Sí, efectivamente hemos hecho un trabajo arduo, hemos hecho más de 580 operativos en este momento, tanto en los mercados, en los no regionales, hemos hecho también los puntos fijos, de mando unificado a las afueras de Quito, de los accesos de Quito. Hemos también trabajado en macros operativos dentro de todo el Distrito Metropolitano de Quito para justamente resguardar la salud de las personas. Hemos clausurado más de 350 locales y ahora justamente el día 7 de abril se emitió una nueva resolución, la 030 del Distrito Metropolitano de Quito por parte del alcalde metropolitano de Quito, en la cual se va a comenzar a sancionar a las personas o no utilizar las mascarillas dentro de los lugares que ahora ya están habilitados para justamente poder transitar, pero siempre y cuando se tenga con las mascarillas, que tengas dos metros de distancia entre una y otra persona y que porten o exhiban la cédula de ciudadanía. Estefania, ¿cómo se va a hacer? A ver, vamos a entender dos cosas ahí. Uno, ¿cuáles son los sitios habilitados? Lo que vamos a hablar para que la ciudadanía entienda, ¿cuáles son los sitios donde debe portar obligatoriamente la mascarilla? Y bueno, ¿y cómo se va a multar? Supongamos que una persona le dice, me olvidé la cédula. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, en ese momento obviamente vamos a tener que utilizar las otras instancias que son la Policía Nacional y la Policía Metropolitana para que o acompañarle a la casa del sujeto y ver cómo se le sanciona, pedirle los datos. Va a ser un acto administrativo en flagrancia, quiere decir que en ese momento ya vamos a emitir una orden de cobro, ¿no? La multa es de 100 dólares más. Si es que hay una reincidencia, vamos, también ya estamos creando un sistema virtual, un sistema tecnológico en lo cual nosotros podamos entrar y ver si las personas ya habían sido multadas anteriormente por esta situación. Entonces, si hay reincidencia, tenemos el doble de la multa y también si es que no hay el pago inmediato de la multa porque esto va a ser un procedimiento expedito que tienen que pagar la multa en menos de 5 a 10 días y si es que no, nosotros podemos, como agencia metropolitana de control, poner compulsiva. Quiere decir que son sanciones sobre la sanción que llegaría de 4 a 21 salarios mínimos vitales. Ok, no se ha explicado todavía cuáles son los sitios, Estefanía. Para que te quede claro, ¿dónde tienes que utilizar? Los sitios que justamente se puede transitar pero con los requisitos antes indicados que son el uso de la mascarilla, el porte de la cédula y que se ubiquen o circulen a dos metros de distancia son en las calles, en las avenidas, los puentes. Tenemos también las aceras que forman parte integral de las calles. Tenemos las casas comunales, las canchas, los mercados y los demás bienes de uso público en general que fueron suspendidos en el 10-16, en el decreto 10-16. Estefanía, hemos visto que mucho de la población no utiliza mascarillas adecuadas. Se pone chal, se pone, no sé, incluso hasta servilletas. ¿Hay alguna especificación para la mascarilla? Sí. Lo que nosotros solicitamos, obviamente puedes... Hay mascarillas artesanales, ¿no? Que son bastante útiles también pero tienen que tener un terminado antibacterial y un terminado antifluido que cubra tanto la nariz como la boca. Eso es lo necesario. No vamos a pedir, sobre todo, bueno, el COE Nacional suspendió el uso de la DN-95 pues son las mascarillas que se necesitan para los médicos, para nosotros los funcionarios que estamos en las calles pero sí puedes oferte con que tengas determinado antifluido y antibacterial más que suficiente. Con eso estamos. Estefanía, hay mucha queja en varios barrios y hemos visto, del accionar de ustedes en algunos, de que no se respeta la normativa. Hay mucho vendedor ambulante, hay mucho comercio abierto. ¿Cómo se está trabajando para eso y qué multa se tiene? Bueno, realmente sí. Nosotros estamos, por ejemplo, ayer hicimos un macrooperativo en el Camal, en la Marta Bucará. Estamos permanentemente con todas las instituciones del Estado, no solamente la Agencia Metropolitana de Control, sino la Agencia Metropolitana de Tránsito, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Nos hemos unido esta vez porque es un tema de salud, nos hemos unido porque en verdad queremos que Quito y el Ecuador salga de esta pandemia a lo menos afectado posible. Lo que pedimos a las personas es que no vendan en las calles, que se mantengan en sus casas. La multa es desde 40 dólares, 400 dólares, hasta 6 mil dólares para los locales que todavía siguen abriendo y no son de primera necesidad. Asimismo, tenemos para las personas que venden en la calle desde el 5% de un salario mínimo vital hasta dos salarios mínimos vitales, se puede poner la multa. Eso hemos estado haciendo. Hemos también, por ejemplo, cerrado más de... No, hemos más de 150 personas personas que, por ejemplo, salen a pasear en las calles, salen con sus perritos en las calles, ya les hemos sancionado, y también estamos sancionando a estos locales que no son de primera necesidad y pedimos que, por favor, luego vamos a ver la economía, porque entendemos. Entendemos también que personas que salen a vender a las calles es porque necesitan, pero se pueden acoplar ahora a este tema de que les estamos dando las canastillas, de que hay el bono. Entonces, sí, estamos ayudando también por la parte a los más necesitados que entendemos, pero también entendemos que la salud es lo más importante. Estefanía Grunauer, le mando un abrazo grande. Tenemos que ir a dar un paso a la cadena de ordenada por la Secretaría Nacional de Comunicación. Gracias por la información y gracias por el trabajo. Que tenga un buen día. Estefanía Grunauer. Gracias, Roberto. Muy amable. Gracias a todos. Un abrazo.